Amigos, muy buenas tardes. Como saben, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y en esta ocasión, en Plática con el Inger, les tengo un invitado muy especial, muy importante para lo que ha sido la Ingeniería Mecatrónica en México, que es mi amigo el Dr. Emilio Vargas, tengo el gusto de decirme su amigo. Entonces, amigo, bienvenido a esta edición de En Plática con el Inger. Y pues, estoy muy emocionado, muy nervioso, porque es la primera vez que lo hacemos en vivo, de hecho, en esta dinámica, después de 64 entrevistas, es la primera que hacemos en vivo. Entonces, es un gusto tenerte aquí presente. Y pues, les doy una pequeñísima introducción. El Dr. Emilio Vargas ha tenido todos los honores académicos que puede haber. Es empresario, es académico, ha viajado y estudiado por el mundo. Es parte de lo que muchos como estudiantes ven como sueño, ¿no? De, ah, yo me gustaría ser maestro, pero además ser parte de una empresa, o dos, o tres, no sé, ahí ya nos platicarás. Es parte de lo que nos gustaría vivir a todos. Y entonces, yo quiero preguntarte que nos des una guía para todos nuestros amigos que están por decidir qué carrera estudiar, que están por, que quieren darse una idea de qué se trata todo esto. Y además, nos vayas guiando para decirles, ¿saben qué? Si sígueme aproximadamente este camino, porque no hay una receta secreta, este, les puede ir bien, ¿no? Entonces, eh, te agradecería que los saludaras a nuestro... Como no, por todo gusto, Miguel Ángel. Es un placer y un honor haber recibido tu invitación y con todo gusto estamos aquí para compartir un poco de lo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, eh. No, no, gracias a ti. Voy a iniciar con las preguntas clásicas que hemos trabajado todo este tiempo, porque me parece que van a ser interesantes, ¿no? A ver, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera? De la UNAM en el 88, ingeniero mecánico electricista. Ingeniero mecánico electricista. ¿Por qué estudiaste esa carrera? Bueno, a mí me gusta conocer el funcionamiento de las máquinas. Desde muy pequeño, eso fue lo que me llamó y siempre he tratado de buscar el porqué de las cosas, cómo funcionaban las máquinas, fue lo que me inspiró a estudiar la ingeniería. Esto es la ingeniería. Perfecto. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Bueno, yo básicamente pensaba en reparar máquinas, ¿no? Pero me di cuenta que no. La ingeniería va mucho más que eso, sobre todo en el diseño, en conceptualizar algo que se requiere y hacer una maquinaria para hacer ese algo que se requiere para, pues, resolver algún problema de ingeniería, de producción, de sistemas que se muevan. Y eso fue lo que, lo que yo me di cuenta de que se trataba la ingeniería mecánica en diseñar máquinas. Sí, y aquí, digo, te lo voy a preguntar como, yo podría decir, una como autoridad académica en el tema, ¿no? ¿No has notado como que últimamente se confunde mucho lo que es un técnico con lo que es un ingeniero? Es más, en las bolsas de trabajo piden, ¿técnico o ingeniero? Sí, se confunden. Hay que reconocer que cada área de expertise, pues, las empresas deberían de saber muy bien la limitación que tiene un técnico en cuanto a diseño. No puede operar muy bien la máquina, pero no la va a poder diseñar. Y el ingeniero sí que puede tanto operarla como diseñarla e incluso mejorarla. Sí, eso es lo importante. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar? Bueno, a mí me sirvió porque me abrió las puertas para irme a estudiar al extranjero. Yo pasé por una serie de filtros para, cuando salí la primera vez hacia Japón, al Instituto de Mecánica de Japón, también a nosotros nos pidieron un promedio de 9. Quienes no tuvieran arriba del 9, a nivel licenciatura, simplemente no podían participar. Yo alcancé 9.01. Ese fue mi promedio. Entonces, pude aspirar a una beca en donde el gobierno japonés me pagó para estudiar en Japón, que no fue nada fácil, pero sí, sin duda. Esa es la paramétrica que se utiliza en muchos aspectos para becar a quienes desean estudiar y salir de México para conocer otros lugares. Sí, sí, sí. Y digamos, ya en el ambiente laboral, porque estamos hablando del académico. Sí. En el ambiente laboral, ¿qué tan importante crees que sea? Pues mira, yo no recuerdo ninguna entrevista en empresa donde me hayan solicitado un determinado promedio. Más bien, ahora es la actitud. Saber qué puedes hacer y no tener miedo a meter las manos para poder desarrollarte como ingeniero. Si hay que ir por los datos, hay que tomar medidas y no esperar a que nos den los datos porque pues soy ingeniero y no voy a producción. Al contrario, tienes que saber que si no tienes la información, hay que ir por ella. Sí, no sé si has visto en estos días que hay un, lo que llaman tren, una moda, creíamos nosotros los de la vieja escuela, en el que publican los chavos que estudian tal cosa y trabajan de tal cosa. Sí. Y que es muy común. ¿Cuál crees que sería un buen consejo para que alguien que esté estudiando ahorita la carrera o la va a estudiar, pues realmente ejerza de eso que esté estudiando? Pues mira, yo lo que he notado en los últimos, ¿qué te puedo decir?, 30 años que me ha tocado ser profesor, los jóvenes bien preparados en ingeniería consiguen trabajo y muy buenos trabajos incluso en el extranjero. Hace poco estaba yo con el doctor José Pineda y le preguntaba yo, el doctor Pineda es el director del CIDESI en Querétaro, es un centro de investigación CONACYT. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de dos de sus hijos y me cuenta que uno de sus hijos es director general en una empresa que desarrolla LEDs en China, por ejemplo, pero sabemos que se preparó muy bien. ¿Estudió el idioma? El inglés estudió el idioma, sin duda, y estudió chino además del inglés, y ahorita está desarrollándose profesionalmente en un puesto estratégico para una empresa transnacional. Entonces lo que me queda claro es que una persona bien preparada seguramente va a encontrar un muy buen puesto de trabajo. ¿Cuándo tengo que aprender mi segundo idioma? ¿Cuándo tengo que aprender mi tercer idioma? Si yo estoy por entrar a la carrera de ingeniería. Si no es que antes. Mira, yo lo que recomendaría a los jóvenes es ya desde estudiante, no esperarse a que terminen para poder estudiar un idioma en el que hoy en día es el inglés el que nos comunicamos los ingenieros en todo el mundo. Pero si te interesa irte a Europa y estudiar en Francia o desarrollarte en Francia, pues aprende francés. Si tienes una idea de irte a Alemania, pues aprende alemán. Entonces también hay que ver la proyección personal de cada uno de los egresados, hacia dónde se quiere dirigir y por lógica, qué idioma deben de aprender. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, yo intento hablar español, japonés e inglés. ¿Japonés e inglés? ¿Qué te evito hablarlos perfectamente? Español con albores, ¿no? Sí, se nos da a los ingenieros, se nos da esa situación de creatividad. Esa situación cultural. Sí. Muy bien. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción? Pues mira, yo te compartiré una anécdota que nos tocó vivir en la Universidad de Nahue, porque estando de presidente Vicente Fox, el licenciado Fox, nos llegó una solicitud de Pemex en donde se tenía que desarrollar un curso de ortografía. ¿Por qué? Porque al presidente le mandaron una nota escrita en donde no se entendía. Él dijo, no, no entiendo. Y entonces le preguntó al secretario de Energía quién hizo este papel, porque lo que dice ahí no lo entiendo. Y era una rueda de prensa. El secretario de Energía le preguntó al director de Pemex, oiga, ¿quién hizo este documento? Porque pues no se le entiende. Y entonces fueron bajando de nivel hasta que llegó, que un ingeniero, tratando de explicar una situación muy técnica de un accidente que ocurrió en Pemex, pues le quería informar y así fue subiendo de nivel, pero nadie tuvo la gracia de saber qué decía exactamente, ¿no? En términos llanos, en términos simples, para que todo el mundo entendiera. Entonces, cuando nuestro señor presidente trata de dar ese mensaje en una rueda de prensa, no lo da porque no entiende. Y entonces esto originó que se desarrollara un curso de ortografía y de idioma español a ingenieros de Pemex, que tuvimos la oportunidad de desarrollarlo en la Universidad de Anahuac, para puros ingenieros de Pemex, enseñarles un correcto español para que de una manera muy ejecutiva se pudiera dar a entender qué estaba sucediendo en determinada circunstancia. Entonces yo te diría, Miguel Ángel, esto del idioma es estratégico y hay que manejarlo muy bien. Sí, es que es como que la falla que tenemos muchos ingenieros, ¿no? Digo tú como académico, lo sabrás, y lo que tenemos que entender es que no habla nuestro idioma la mayor parte de la gente. Podemos tener muchos tecnicismos sin darnos cuenta y no poder darnos a entender por ese detalle. Y eso nos puede cerrar las puertas dentro de un trabajo o para entrar a un trabajo. Es correcto. Entonces sí, es algo que tenemos que considerar. Mira, nuestro amigo Alfredo Sánchez Jara, yo hice una dinámica en mis redes sociales de qué te podrían preguntar si te tuvieran enfrente. Nunca dije nada. Ah, se pone bien, ok. Entonces hay preguntas así medio raras, pero vamos a sacar algunas. Nuestro amigo Alfredo Sánchez Jara, el tecnológico de Poza Rica. Muy bien. Sí, ese es el académico de ella. De hecho, lo debemos conocer cuando hicimos el congreso allá. Ahí nos estuvo apoyando. Dice, pues, ¿qué con los avances de inteligencia artificial y el auge de la nanotecnología? ¿Cuál sería el nuevo desafío de la mecatrónica, automatización como tal? ¿Qué es lo que engloba la palabra para la vida del ser humano en desafíos médicos y de medio ambiente? Bien, bueno, primeramente un saludo a Alfredo, donde quiera que te encuentres, qué gusto saludarte y saber esta inquietud tuya. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, podemos dedicarle aquí mucho tiempo, no es el caso, pero es todo un tema la inteligencia artificial. Sin duda, los sistemas biónicos, los sistemas biomecánicos desarrollados a través de la mecatrónica, hoy en día, cuando le integramos la inteligencia artificial, pues puede ayudar, ejemplo, a que una persona que ha sufrido un problema en las extremidades inferiores y puede no tener alguna o las dos extremidades inferiores, se requiere una terapia de muchas semanas para que esta persona vuelva a caminar con las prótesis que se desarrollan. Pero si le adherimos a esta inteligencia artificial, y aquí viene lo interesante, pues se puede reducir mucho el aprendizaje porque estas extremidades se le llaman extremidades inteligentes, que anteriormente el humano se adapta a esas prótesis, ahora las prótesis se busca que se adapten a la forma de caminar de las personas, con lo cual, pues evidentemente le hace la vida mucho más llevadera a una persona que ha sufrido este tipo de problemas. Sí, es muy interesante porque ya sería una adaptación mutua, tanto la prótesis se adaptaría al paciente como el paciente a la prótesis y debería ser más rápido, menos que no se pongan de acuerdo, pero bueno, nuestro amigo Moisés Correa Lerezma nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, en el diseño mecatrónico no está contemplada la construcción, ¿realmente pensó que las cosas se construyen solas o máquinas haciendo máquinas? Bien, cuando hablamos de construcción, bueno, primero Alfredo, gracias por tu pregunta. Moisés, gracias por tu pregunta. Bueno, esto de la construcción, quiero entender que te refieres a la manufactura de, entonces, pues hay otras carreras que se complementan porque la mecatrónica no lo es todo, si hablamos de la ingeniería industrial, pues si es una producción industrial de algún producto, es todo un tema o es un proceso industrial para desarrollar algún sistema, algún producto, también ese es otro tema. Sin duda que en la manufactura, muy adherida al trabajo del ingeniero mecatrónico, lo que sí se desarrolla son los prototipos rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la computadora haces un diseño, evidentemente el diseño lo tienes que desarrollar con base a cómo se va a manufacturar, cómo se le va a dar mantenimiento, cómo se le va a dar limpieza, cómo se van a integrar las partes para que sea un diseño íntegro, a eso nos referimos con diseño integral. Cuando haces diseño y no se puede ensamblar o no se puede intercambiar o no se puede manufacturar, ahí tenemos un problema de formación en la educación de nuestros ingenieros. Pero si es así, entonces sí tenemos rápidos diseños a través de los prototipos que hoy en día se hace con impresoras en tres dimensiones. Y en cuestión de un día o dos días, puedes tener un sistema mecánico bastante cercano a lo que realmente quieres construir. Sí, sí. Pues tomar en cuenta que se necesita experiencia laboral y experiencia física con las cosas antes de quedarse con lo digital, ¿no? Sí. O sea, no hay que salirse de la computadora para ver cómo se hacen las cosas. Entonces, mira, hay otra. ¿Qué lenguajes de programación recomiendas aprender? Bueno, hoy en día las empresas están pidiendo Python. Sin duda, este es uno de los lenguajes estratégicos por todo lo que viene a futuro en cuanto al Internet de las Cosas en la Industria 4.0. Pero también podemos hablar del lenguaje C-Sharp principalmente, lenguaje orientado a objeto. Ese es el tema, ¿no? Cualquier persona que aprenda bien un lenguaje de programación lo puede llevar a otro lenguaje porque no hay mucha diferencia en eso. Sí, conceptualmente entendemos la programación orientada a objetos. Esta es una pregunta que de hecho nos hace nuestro amigo Jorge Jiménez Pacheco. Lenguaje C o ensamblador. Bueno, yo me quedaría con la petición del cliente. Si mi cliente... Alfredo, muchas gracias por tu pregunta. Jorge. Perdón, otra vez. Soy malísimo para los nombres. Ya lo mejor. Es parte de lo que yo siempre he vivido con mis estudiantes. Jamás me aprendo los nombres de mis estudiantes. Creo que es algo que debería de hacer, pero soy incapaz de hacerlo. Tal vez mi mente está en otras cosas más importantes que aprenderme los nombres de mis estudiantes. Bueno, regresando al tema, ¿no? Bueno, aquí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué quiere el cliente? Si el cliente quiere rapidez, sin duda es ensamblador. Pero si tenemos la oportunidad de perder unos cuantos milisegundos, pues nos vamos por la facilidad en cuanto a programación porque no hay mucha gente que programe bien. No nada más programe ensamblador, sino que lo programe bien para una aplicación industrial en donde pueda haber vidas en peligro. Entonces tenemos que entender que el software que nos enseñan en las universidades dista mucho de ser un software comercial. Bueno, fíjate que ahí hay una pregunta bien interesante porque ves que Arduino es como que ahorita la herramienta de enseñanza universal que tenemos. Pero Arduino no está certificado para aplicaciones médicas, ni para aplicaciones militares, ni para aplicaciones de este tipo. Entonces, bueno, no cuál es la ventaja, sino tú cómo ves esa situación en la que le estamos enseñando a los chavos con cosas que no le van a servir para después. Directamente, obviamente, de manera indirecta el lenguaje, pues se parece, ¿no? Pero tampoco les decimos que eso no está certificado para este tipo de aplicación. Bien, aquí tenemos varias aristas con relación a este tema porque la forma de cómo diseñas, que tiene que ver todo un proceso, las principales empresas que desarrollan software, independientemente si es para Arduino o algún otro sistema embebido, pues tienen una metodología. Y aquí preguntaría a mis amigos que nos están escuchando, cuando tú programas, ¿realmente sigues un proceso? Es decir, tienes conceptualmente el problema, lo entiendes, lo escribes y después diseñas tu algoritmo, tu diagrama de flujo o tu pseudocódigo y ya hasta el final te pones a programar. Lo que me he dado cuenta es que no es así. Muchos de nuestros estudiantes se meten a programar, creen que todo tienen aquí en la cabeza y que son muy buenos y se les pasan muchas cosas. Entonces, aquí tenemos un gran problema formativo para poder desarrollar adecuadamente un programa que sea robusto, que sea fácil de darle mantenimiento y entonces tenemos ya desde las escuelas la situación asociada a cómo vamos a crear el programa. Porque hay muchos libros de programación, pero pocos son los que realmente te muestran cómo debes de desarrollar la robustez en el software. Sí, la lógica y lo mismo que decías en el hardware y en el software, ¿no? El mantenimiento, cómo lo vas a limpiar, cómo lo vas a mejorar. Es muy importante. Mira, nuestro amigo BM, igual, nos manda... Sí, así estamos. Ok, BM. Ernesto BM. Le preguntaría cómo hacer más lucrativa la mecatrónica. Los sueldos de esa carrera son más bajos que los de TI por mucho y el trabajo de hacer PCB es casi casi un arte sin mencionar modelado 3D entre otros. Bien, aquí regresaría siempre a lo mismo, ¿no? Una persona bien preparada, porque los mejores puestos sin duda se ofrecen a las personas que tienen mejor preparación. Y en cuanto a los salarios, pues esto es muy subjetivo. Si reconocemos que la semana pasada salió una noticia de dos jóvenes que están en un crucero realizando malabarismos y que son ingenieros graduados y que no encontraron trabajo, pues sin duda esa fue la nota. Pero también tenemos jóvenes que están en puestos muy estratégicos, ganando salarios muy superiores a los 50 mil pesos mensuales, que no son siempre este tipo de trabajos los que tenemos, pero que sin duda también existen. Entonces, es muy subjetivo esta comparación porque lo mismo vemos en el norte del país, por mencionar Monterrey, que ahorita hay un gran requerimiento de ingenieros y que se les está pagando muy bien a que si nos remontamos a Chiapas o a Tabasco, donde los salarios de los trabajadores... O en el centro de Ciudad de México, sí. Son muy bajos, ¿no? Sí. Son muy bajos. Y sin embargo, pues tenemos estos contrastes en cuanto a los salarios. Es todo un tema. Sí, sí. Fíjate que a mí me causa mucha gracia este tipo de preguntas porque me pasó. O sea, no porque yo diga, este, qué tonto. No, no, no. Me pasó lo mismo. Pero ya hasta después, años después entendí que lo que yo tenía que haber hecho era buscar en las bolsas de trabajo, a ver, qué piden y qué tengo. Qué piden y qué me dio la universidad. Qué piden y qué es lo que me puedo capacitar en el camino. Y esto yo les digo mucho y lo he hecho varias veces en las entrevistas. En las bolsas de trabajo está la receta del éxito. Porque, a ver, ¿tú cuánto quieres ganar? No, pues que hay X cantidad. ¿En qué puesto de tu área de trabajo te pueden pagar eso? Ah, en ese. ¿Y qué te piden? ¿Ya lo tienes? No. Y eso, yo lo veo también en lo del enfoque. Porque estos chavos que están en el crucero, y está bien, digo, les gusta. Y te voy a decir, ¿por qué les gusta? Porque si no les gustara, no se dedicarían a eso y no le hubieran dedicado tiempo. Yo trabajé en algún momento como becario en la FES Aragón y nos tocó realizar encuestas con los profesores. Y una pregunta decía, ¿qué serviría más para que trabajes mejor? Ah, que nos paguen más. Este, porque a mí nada más me pagan tanto la hora y no me funciona. Pero era un profe que se la pasaba en los gimnasios de la escuela. Entonces, tú lo veías, tenía un uniforme deportivo, su maleta de cosas de deportes. Y tú lo veías y no es un ingeniero. O sea, tú no quieres ganar como ingeniero, tú quieres ganar como maestro de deportes. ¿Por qué? Porque eso es a lo que le dedicas más tiempo. Entonces, estos chavos se han de haber metido a un curso de arte de Civil Sciences que también ya lo hicieron carrera y pues se dedicaron más a eso que a su carrera. Entonces, yo creo que sí es el enfoque, ¿no? ¿Sabes qué? Métete a la bolsa de trabajo, busca a ver qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar y enfócate a llenar la receta. A ver, ¿qué traigo? ¿Qué me alcanza? ¿No me alcanza? Pues voy a capacitarme en lo que me haga falta, ¿no? Es difícil porque nadie nos lo dice. Bueno, ya se lo dijimos, ya no pueden decir que ya no tienen pretexto. Pero sí hay que enfocarse, ¿no? Sí, es muy cierto todo lo que mencionas. Yo no demerito el trabajo que están haciendo en el crucero. Porque cualquier trabajo es bueno, cualquier trabajo honesto, es muy loable. Yo lo que sí veo de oportunidad es que no los egresados de ingeniería pues se dedicaran a otra cosa, lejos de dedicarle cinco años a una carrera para estudiar y terminar en otro, ¿no? Si no les gustó, pues qué bueno que se dieron cuenta y hacer lo que nos gusta es fenomenal, ¿no? Yo creo que aquí el mensaje para todos ustedes que nos están escuchando es dedicarnos a lo que nos gusta y con pasión hacerlo, ¿no? Ya después los dineros vendrán por sí mismos, por el trabajo realizado. Digan solos, ¿no? Y de hecho hay algo que, pues yo comento mucho que tampoco me gusta tanto decirlo, pero es una realidad. Si tú te das cuenta en segundo semestre que no te gusta la carrera, te das cuenta en tercer semestre que no te gusta la carrera, y en cuarto semestre que no te gusta la carrera, ya estás en un problema porque ya te diste cuenta, ya notaste que no es lo tuyo. Entonces lo más fácil es tomar valor y decirle a tus papás, jefe, no es lo mío, quiero hacer otra cosa para que tengas más oportunidad, porque pasa el tiempo, vas a terminar trabajando de otra cosa y ya no te vas a poder regresar. Estando joven todavía hay chance, ¿no? De decirle, bueno, me equivoqué, vamos a hacer otra cosa y pues investigar. Al final del día es investigar todas las áreas, meterse ahí de metiche en las otras carreras, saber dónde sí me gusta y entonces voy a tomar una decisión. No es que no los cargamos en la ingeniería, que recibimos a todos con mucho gusto. Hace falta mucho ingeniero en nuestro país. Pero buen ingeniero, ¿estás de acuerdo? Ah, totalmente. Hacen falta buenos ingenieros y hay muchos mediadores. O sea, en el sentido de que no les gusta y por lo mismo no le dedican lo que le tienen que dedicar. Al final del día es eso. ¿Qué consejo le darías a los profesores nuevos? A los profesores jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes que están empezando. Los que van empezando. Bueno, sin duda es, no dejen de prepararse, ¿no? Porque los tiempos que estamos viviendo y que seguramente nos hacen pensar en tiempos anteriores es que hay una constante evolución en cuanto a tecnología, en cuanto a sistemas novedosos que hay que enseñar para que nuestros estudiantes aprendan lo mejor posible lo que se está utilizando allá afuera, en las empresas. Enseñar, por ejemplo, hoy Basic, pues sería una pérdida de tiempo porque ya prácticamente nadie lo utiliza. Mejor enseñemos Python y aprendamos Python porque eso es lo que se ve que va a estar por lo menos de aquí en los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Entonces, pues buena parte de lo que nosotros observamos en las empresas tratamos de proyectarlo a través de la Asociación Mexicana Mecatrónica en los programas de estudio que están en constante rediseño. Perfecto. Hablando de la asociación, ¿cuál es el siguiente evento en general, doctor? Pues tenemos un eventazo, jóvenes, no lo vayan a perder. El 22º Congreso Nacional de Mecatrónica que se va a llevar a cabo en la Universidad Tecnológica de Querétaro en los días 26 y 27 de octubre de este año. Están cordialmente invitados. Conferencias técnicas, torneos de robótica, talleres, visitas industriales. Sí, va a ser todo un festival de conocimiento en donde van a poder interactuar con los conferencistas, con directores de empresas, con una gran cantidad de personas interesadas sobre todo en desarrollar este conocimiento en mecatrónica y proyectarlo para generar beneficios en la sociedad. Perfecto. Yo tengo mi pregunta así como que de toda la vida, ¿no? ¿Cómo nace la ingeniería mecatrónica? Digo, eres la persona adecuada. Siempre, siempre me da curiosidad. Ah, ¿cómo nació la ingeniería electrónica? ¿Cómo nace? Pero la ingeniería mecatrónica es relativamente nueva, ¿no? ¿Cómo nace? Porque yo sé que eres presidente fundador de la Asociación Mecatrónica, presidente emérito de la Asociación Chilena de Mecatrónica, ¿no? También fundador de la peruana. Pero, ¿cómo nace, de acuerdo a tu historia, que yo sé que es la real, la carrera? Bueno, primeramente, el concepto de mecatrónica nace por resolver un problema, un problema de producción en una empresa japonesa que se llama Yaskawa Corporation, que está, bueno, tiene presencia en varios países, en Europa, en Asia, no se diga, aquí en América, en México. Yaskawa tenía un problema de elaboración de los tocasintas. A nosotros sí nos tocó vivir los tocasintas de los autos, ¿no? Que llegabas con el cassette y se atoraba el cassette. Entonces, quienes trataron de resolver esta problemática del atoramiento de cassettes, ¿verdad? Porque antes los automóviles tenían un reproductor de cassettes que era una cinta magnética en donde se grababa. Que venía en una cajita. Venía en una cajita y que le tenía que dar vueltas para que se pudiera reproducir. Pregúntale a sus papás, a sus abuelitos, a ver si tiene por ahí. ¿Alguno que otro debería de tener estos tocasintas? Bueno, Yaskawa tuvo este problema y tuvo quejas, quejas de sus clientes y había que retirar estos costos asociados al retiro y a la colocación de los nuevos tocasintas en aquel momento. Entonces, el ingeniero Tetsuro y el ingeniero Kikuchi, ambos trabajando en esta empresa, uno en la parte directiva y otro a nivel de planta, educaron a los ingenieros mecánicos en que aprendieran electrónica y a los ingenieros mecánicos en que aprendieran electrónica mecánica, viceversa. Y el resultado fue que hicieron grupos de trabajo tratando de encontrar los problemas que presentaba el atoramiento de las tocasintas. El resultado es que resolvieron el problema y presentaron en un congreso de robótica en Tokio la definición de mecatrónica que básicamente era la integración de la mecánica, la ingeniería mecánica de precisión con la ingeniería de control para desarrollar productos. Así nace la mecatrónica en Japón. Y acá en México, bueno, pues nos tocó conocer sobre la idea de hacer un programa de ingeniería mecatrónica, el primer programa en México y en Latinoamérica en el año 1993. Tal vez algunos de los jóvenes seguramente no habían nacido. Y pues yo debo de reconocer la inteligencia y la proyección del doctor Dermot McCloskey, lector de la Universidad de Anáhuac en aquel momento y al ingeniero Vicente Rivera que fueron los que a nivel directivo dijeron oye, pues mecatrónica es algo bien interesante, vamos a explorarlo. Y a mí me tocó trabajar en lo que es lo académico, hacer los programas, ver qué materias, los laboratorios, qué equipo para poder desarrollar una primera ingeniería mecatrónica en México en donde tuviéramos esa componente de acuerdo a la definición de Japón, que conocieran la ingeniería mecánica de precisión, la ingeniería electrónica de control y bueno, esto ha evolucionado enormemente hasta que en Europa se le agregó la parte, vamos a llamarle así, de software, que hoy en día podríamos hablar inteligencia artificial, en donde vemos estas tres áreas del conocimiento vinculadas en un área que llamamos ingeniería mecatrónica. perfecto, y como, bueno, yo he tenido la fortuna o desfortuna de conocer muchos planes y programas de estudio de mecatrónica y me he dado cuenta que por ejemplo las escuelas que tenían ingeniería electrónica basaron todo el programa de mecatrónica en electrónica, los que tenían ingeniería mecánica basaron todo el programa en mecánica, los que tenían sistemas todos en sistemas, entonces se volvió algo muy raro, ¿tú cómo has visto ese cambio, esa no sé si evolución o involución que ha tenido la carrera en diferentes escuelas? Bueno, esto es muy entendible porque desde la forma en cómo se organiza una entidad, llamémosle instituto, centro de investigación, tenemos tres elementos fundamentales, siempre lo he dicho desde hace muchos años, infraestructura, procesos y personas. Si en una institución educativa se desea desarrollar un programa académico independientemente si es mecatrónica o cualquier otra carrera, hay que reconocer qué capital humano es el que conforma el instituto, porque si vamos a contratar 20 profesores nuevos para una carrera nueva, pues seguramente será un recurso que muchas universidades no se pueden dar el lujo, entonces el capital humano, qué capital humano tengo para poder desarrollar, por eso es entendible que cuando vemos por ejemplo el instituto tecnológico de Celaya que tiene un reconocimiento internacional en la parte de ingeniería mecánica, pues está muy cargada la ingeniería mecánica apoyando mecatrónica, pero si nos vamos por ejemplo a una universidad como el ITESO que está en Guadalajara y ahí vemos que es la mata de ingenieros electrónicos en muchos sentidos, y es entendible que la ingeniería mecatrónica pues esté más cargada la parte electrónica por la identidad que ya tiene cada institución. En tu opinión, ¿qué debería tener una carrera de ingeniería mecánica para considerarse un buen plan de estudios de ingeniería mecánica? Bueno, pues si soy coherente te diría infraestructura, procesos y personas. Basándome primero en infraestructura porque es una respuesta que puede ser muy amplia, te diría la infraestructura mínima necesaria en buenas condiciones para desarrollar ese plan de estudios. Si nos falta, ¿qué tengo que hacer para lograr que esa infraestructura mínima se tenga disponible para que los estudiantes la utilicen, la usen? Infraestructura, procesos, procesos asociados al mantenimiento. Por ejemplo, hay muchísimas máquinas que están en las universidades y no se les enseña a los alumnos cómo se les puede dar mantenimiento a esas máquinas. Son usuarios, pero el día de mañana que salen a la empresa y les dicen oye, hay que darle mantenimiento a la máquina, pues no saben ni cómo seleccionar un lubricante adecuado para el tipo de máquina que se requiere. Y personas, te diría, pues los mejores profesores para crear los mejores ingenieros, ¿no? Para enseñarles. Pero también tenemos un gran problema de capital humano porque en muchas instituciones pues no son los mejores ingenieros los que están dando clase, ingenieros que tengan un bagaje afuera, en la vida real, haciendo proyectos, haciendo máquinas. Lamentablemente hay que reconocer que hay una formación de docente en donde pues falta todavía mucho camino por recorrer para lograr esa experiencia de profesionista en las empresas y después regresar a las universidades para dar clase. Sí, de hecho no sé si te acuerdas cuando nos reunimos con la asociación finlandesa de mecatrónica que nos decían es que tenemos doctores que nunca han tocado o nunca han pisado el ambiente laboral real. O sea, no es que así sea en México nada más, estamos hablando de Finlandia el mejor sistema educativo del mundo y ellos mismos están reconociendo de que esto que nos pasa a nosotros les está pasando a ellos entonces tampoco es de que le tiremos tierra por todos lados sino que pues es un problema en general que está sucediendo es un problema global que salen como estudiantes no encuentran trabajo por la razón que sea y se quedan como académicos pero si nunca pisas el ambiente industrial si nunca pisas la vida laboral pues vas a tener ahí una deficiencia que le vas a transmitir a tus estudiantes y eso pues es un problema Sí, sin duda yo quisiera simplemente redondear esta idea que dices porque así como se desarrolló la mecatrónica que a los ingenieros mecánicos se les enseñó electrónica y viceversa pues si nosotros desarrollamos centros centros de capacitación para docentes en donde se les enseñe las problemáticas que hay en las industrias y cómo resolverlas pues sin duda estaremos desarrollando mejor capital humano para que les enseñen a los estudiantes en las universidades esta es una idea que estamos manejando en la asociación y que espero pronto tengan noticias los centros de capacitación para profesores y eso es eso estaría excelente fíjate que yo me acuerdo hace unos años yo no sé si tú lo recuerdas trabajaba todavía con Rubén Andrade nuestro amigo que en paz descanse y él me mandó contigo yo era ahí chalán con él y me mandó contigo para estudiar una maestría y yo llegué a Lanahuac y me impresioné porque había dentro de la escuela privada había un dóminos y había banco y había restaurantes y yo venía de la UNAM a una escuela que quieres comprar algo y ves un puestito que está ahí en el piso y todo esto bueno ahorita ya mejoró un poco pero era así la diferencia en aquella época sí y era para estudiar precisamente la maestría en mecatrónica por X razones no pude pero me quedó muy grabado algo que dijiste en el sentido de es que no vamos a inventar el hilo negro no vamos a diseñar PLCs porque ya están diseñados vamos a hacerlo de otra manera y me quedó porque en ese entonces yo no era tan preguntón como ahora pero ¿tú crees que hayan enfocado mal que hayan entendido mal el concepto de mecatrónica más bien que en general lo hayamos entendido mal que a lo mejor era medio administrativo y nosotros lo enfocamos a los fierros y a y estar metido ahí en el aceite no, no creo que se haya entendido mal yo entiendo primeramente que bueno primero es un saludo a donde quiera que esté nuestro amigo Rubén Andrade que ya se nos adelantó pero pero cada cada institución que tiene una identidad refleja en su identidad la educación de sus estudiantes y las capacidades de sus egresados entonces en ese sentido tenemos que tener muy claro que va a haber ingenieros que van a ser dueños de empresas y que va a haber ingenieros que estén trabajando en planta y para todos hay afortunadamente el desarrollo profesional nos da para mucho hay una gran necesidad no nada más en México sino prácticamente en cualquier país de contar con más ingenieros y que finalmente los ingenieros generamos beneficios en la sociedad nuestro trabajo pagamos impuestos los que tenemos empresa pues vaya que si tenemos que pagar impuestos y esto genera riqueza interna hay que hay que reconocer que tenemos la grandísima oportunidad de proyectar en los jóvenes que nos están escuchando esa motivación por desarrollar una carrera que es apasionante y siempre estamos aprendiendo tanto en la empresa como en la academia para mí es un tema muy apasionante hablar de ingeniería mecatrónica si y fíjate en ese sentido yo al paso del tiempo dije bueno yo estoy estudiando en uno de los mejores lugares de estudio en el mundo pero cuando termino la carrera me di cuenta me di cuenta de que traía muchas deficiencias y aparte de las académicas y de las prácticas profesionales y este tipo de cosas me di cuenta de algo que pude haber obtenido cuando se hubiera tomado la maestría que eran contactos que eso no regularmente no se habla no se habla en ninguna parte porque es algo que se da a entender como ingeniero como este como parte del área tecnológica qué tan importantes son los contactos para que tú te muevas en el ambiente bien yo no diría que son fundamentales primeramente diría a cada uno de ustedes que nos está escuchando prepárense lo mejor posible y esa preparación les va a llevar sin duda a tener diferentes tipos de contactos algunos empresariales bueno hasta para ser familia incluso pero no es lo fundamental yo creo que aquí y si te diría que yo creo primero en la persona y ya decidiré yo si esa persona va a ser mi amigo o no y si va a ser un contacto importante para este hacer algo más no necesariamente ser el el medio para hacer un proyecto o hacer un producto o hacer una empresa eso ya puede venir después o puede nunca venir pero la preparación sin duda te va a llevar a desarrollarte lo mejor posible en la sociedad y los contactos vienen solos pero es digamos si estás bien preparado si estás listo si demuestras ante el ambiente que tienes la capacidad pasa lo que dice los contactos se acercan si no tienes la preparación pasa lo contrario los contactos se alejan entonces yo creo que si bien es es cierto que no es lo primordial si te puede abrir una que otra puerta algún contacto que hayas conocido en la maestría en la náhuac donde hay mucho dueño de empresa donde hay mucha gente que tiene esa iniciativa y la facilidad económica de llevarla a cabo a que te quedes por ejemplo como yo o sea el mal ejemplo siempre en la UNAM en la que yo dije ay yo soy el mejor y yo solito puedo y cuando sales y te das cuenta de que pues no no es lo único siempre hay que moverse en otros ambientes para conseguir otras oportunidades mira te voy a compartir algo pero orgullosamente también soy egresado de la UNAM cuando yo voy a Japón hago mi postdoctorado en la universidad de Tokio regreso a Querétaro yo no conocía a una sola persona en Querétaro y lo primero que hice fue agarrar una sección amarilla antes había un libro enorme pesaba mucho un ladrillo y agarrar la sección amarilla y empezar a buscar cuáles son las empresas que se dedicaban a automatización cuáles eran las empresas que se dedicaban a manufactura y entonces hice un itinerario y fui a talleres fui a empresas conocí los procesos y a todos les decía mira yo no te conozco pero te puedo dar la oportunidad de trabajar ¿no? ¿por qué? porque estoy haciendo una cartera de empresas que me pueden dar servicio entonces me metí a conocer la precisión de los tornos porque si yo le voy a mandar a hacer una pieza a un tornero tiene que ser un tornero en el cual yo confía por decirse entonces yo no conocía a nadie y toqué puertas tuve que salir no iba yo a quedarme sentado esperando a que me llegaran los proyectos de automatización de gente que no me conocía el día de hoy ya no salgo el día de hoy solitos llegan estas personas estas empresas me tocan la puerta me mandan un correo y me dicen doctor tenemos un problema no sé me exponen el problema y veo si les puedo ayudar o lo canalizo con algún amigo más que sé que les puede ayudar por eso te digo que de pronto llegan ya solitos los contactos porque porque ya hay un trabajo de 20 años así es recorriendo empresas desarrollando proyectos y sobre todo no quedando mal a los clientes y aquí vale la pena reconocer que si no te preparas bien como ingeniero pues puedes no aplicar correctamente la ingeniería y puedes quedar mal entonces hay que tener mucho cuidado en la formación para no tener una deformación y yo creo que lo primero que dijiste es algo de lo más importante no quedarse en el laboratorio no quedarse esperando a que te hable no quedarse quieto yo creo que el secreto de esto es no quedarse quieto o sea sale llegué no hay nada que hago pues me pongo a buscar las opciones dentro del área porque lo que hiciste fue buscar dentro del área de la ingeniería si hubieras buscado dentro del arte circense que hubieras encontrado en el arte circense si hubieras buscado en la área de restaurantes que hubieras encontrado trabajo en la área de restaurantes entonces ahí es la parte donde decimos hay que enfocarse hay que dedicarse a pues a lo que te gusta si te gusta la ingeniería dedícate a la ingeniería ¿no? y yo creo que esta es la más importante ¿qué consejo le darías compartiéndoselo obviamente a nuestros amigos si regresaras en el tiempo hace dijiste noventa ochenta y ocho sí sí a mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos ochenta y cuatro y le dijeras a tú yo adolescente yo adolescente te recomiendo que hagas esto o sea no porque quieras cambiar ahorita sino que tú sabes que hay momentos en los que dices ay si hubiera hecho si me hubiera sido por aquí hubiera sido un poquito más fácil ¿qué te recomendarías a ti mismo en ese momento? compartiéndoselo a nuestros amigos yo estudiaría filosofía filosofía me recomendaría estudiar filosofía y esta pregunta que nunca me la habían hecho me lleva a reconocer que hoy he leído y conozco corrientes filosóficas y me doy cuenta que primero está el ser prácticamente todas las corrientes filosóficas primero está el ser y después el deber ser entonces en ese sentido si yo de joven hubiera leído y me hubiera instruido en filosofía seguramente hubiera sido más educado y hubiera dado un mejor trato a las personas que han convivido conmigo y te voy a contar una anécdota muy breve porque en algún momento de mi vida estaba yo trabajando incansablemente era mi prioridad el trabajo ¿no? y estando en algún proyecto en una empresa transnacional no digo el nombre pero es una empresa muy importante que realiza productos de belleza eran las 3 de la mañana aproximadamente mi esposa había hecho la cena y me habla por teléfono y me dice que lleva la cena pero no nada más para mí sino para las 12, 13 personas que estaban conmigo tratando de terminar el proyecto que había que entregar al siguiente día entonces le dije no, no, no regrésate porque me los vas a distraer y no vamos a terminar ¿no? con la confianza uno de mis colaboradores escuchó y me dijo doctor ¿le puedo decir algo? sí con toda confianza dímelo y me dice qué poca madre con la dispensa ¿no? pero y ahí me di cuenta que tenían hambre me di cuenta que no todo era el trabajo me di cuenta que estaban desvelados que tenían un compromiso conmigo y por eso estaban ahí porque nunca hablábamos de pagarles horas extras ni nada digo evidentemente si hubo un pago y hubo un bono y todo el proyecto terminó pero en ese momento si yo hubiera conocido más de filosofía si hubiera instruido a Emilio Vargas sobre la filosofía primero está el ser sí porque si si no te alimentas no vas a tener fuerzas para hacer cosas entonces aquí viene primero entender que tenemos que alimentarnos en conocimiento en alimentos espiritualmente para después proyectar eso a todas las personas y yo fui muy grosero después le pedí disculpas a mi esposa porque en ese momento yo quería terminar el trabajo no era mi prioridad cuando mi prioridad ahora me doy cuenta que era el bienestar de quienes estábamos haciendo el proyecto y a lo mejor hubiera evolucionado mejor todo más rápido si hubieran comido si hubieran cenado totalmente de acuerdo y fíjate que hace unos antes de la pandemia conocí a otro doctor de alguna universidad y saliste ahí en la en la plática me dijo no pero es que el doctor me cayó mal así y yo ¿por qué? pues es que estaba hablando de una conferencia sobre proyectos y alguien le preguntó pues ¿qué es lo más importante en un proyecto? y el doctor contestó la salud acabas de de dar la razón de eso y a mí me queda clarísimo que lo más importante como ingenieros es que te cuides como persona que cuides a tu familia que cuides todo tu entorno para que todos los proyectos evolucionen bien porque si estás estresado no funciona no funcionan las cosas pero bueno para mí ha sido un gusto Emilio muchísimas gracias no sabes qué placer ha sido estar contigo en este rato espero que te haya agradado también agradezco a tu hija que nos está aquí apoyando con las cámaras teléfonos que tenemos aquí instalados y pues muchísimas gracias nos estamos viendo nos estamos hablando y si quieres despedirte de nuestros amigos antes de que claro que sí pues jóvenes ha sido todo un tema les comparto mi correo electrónico por si quieren comunicarse conmigo emilio arroba mecatronica punto net tengo la mala costumbre de darles respuesta a todas las personas que me escriben así que sin duda pues estaré respondiéndoles a ustedes y pues un gusto y nuevamente estamos en comunicación los esperamos en el congreso de mecatrónica en Querétaro perfecto muchísimas gracias amigos por el momento es todo y nos vemos en la siguiente sesión de en plática con el INGE hasta pronto gracias a todos Gracias por ver el video.